Como ayer le comentaba, el Día Mundial de los Animales es un día propicio para que las personas acudan a las iglesias para bendecir a todas sus mascotas. Así lo hicieron los habitantes de San Luis Potosí. Fue aproximadamente a las 11 de la mañana de este jueves que alrededor de 100 animales como perros, gatos, conejos y hasta peces recibieron la bendición del párroco francistano Mariano Cárdenas Ávila en la iglesia de San Francisco de Asís. Este evento se realiza cada año en conmemoración al Día de Dicho Santo. Cronos, un esnáucer de dos años, asistió por segunda ocasión a recibir la bendición. Así lo declaró su dueña Tania. Dos mascotas más, uno que tiene 14 años y una labrador de 6 años, su segunda vez que viene. Tieny, quien asistió con su gato Sadkiel, remarcó la importancia que tiene este acto entre la religión católica potosina y afirmó que los animales tienen tanto derecho a recibir cariño y cuidados como los humanos. Darle pues un amor, así que pues también es igual que nosotros que también puede tomar la bendición de Dios Padre. El párroco Mariano Cárdenas hizo un llamado a la ciudadanía a dar a sus mascotas el cuidado y amor que se merecen. Dueños que los cuiden, porque no solamente es tenerlos, sino cuidarlos. Durante los festejos a San Francisco de Asís también se realizarán misas, kermés y así como juegos pirotécnicos. Ferenice Gutiérrez, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias.